Normalmente, ahora ya normalmente ya es más cámara, micro, y una persona que está mirándote, diciéndote, venga, canta esto, canta lo... Pero, o sea, ahora ya es más digital. Ya hay hasta el casting, por ejemplo, el de Eurovisión, de los grandes que hice el último, que ya es completamente ordenador. O sea, que haces un vídeo en tu casa y ya ellos te cogen. Las vías. Claro, pero nada, el casting que me presenté tenía 12 años, cuando fue lo de Eurovisión, y la verdad es que era mi primer casting. Yo fui, además, muy ilusionado, porque era... Entonces, fui a una mesa, además había como una especie de círculo que ponía Eurojunior, no sé qué, así. Y entonces, nada, me dieron un este, me dijeron lo que quería cantar, los playback los llevaban ellos, o sea, que no... Yo lo único que tenía era que poner la voz, y nada, es bastante frío, pero se pasa a menos. Claro, porque me pregunto que debe ser una situación, y sobre todo para un niño de 12 años, ¿no? Sí, era muy pequeño. Y nada, y al poco tiempo, que ni siquiera había entrado en Eurojunior, me sacaron en... Creo que era un programa que se llama Generación OT, que era donde salían... Luego, aparte de OT, hicieron como una especie de resumen, algo de eso, y salían en ese casting. Alargaron la factoría, OT tuvo éxito y aquí el dinero es el dinero. Claro, sí. Bueno, y una vez que entraste en la Academia, entraste dos veces, en 2003 y en 2006, ¿no? Que es cuando ya finalmente ganaste. Sí, no, pero en 2006 no entré en la Academia de 2008, yo no entré en 2003, estuve una semana. ¿Cómo es eso de estar dentro de un programa que lo presentaba Carlos Lozano, que se emitía en Evie Nacional? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues esa, la verdad es que es muy bonita, lo que he dicho, además que yo lo que me quedo es que solo con los amigos, porque es lo más bonito, que hacen un montón de amigos, tanto, yo qué sé, personas mayores como pequeñas, y además me lo pasé muy bien, porque jugábamos mucho, aparte de cantar, lo que sabía hacer Jem Music, que era la productora, era que también, aparte de cantar, nos distraían un poco con, por ejemplo, Poti, que era el chaval que hacía coreografía, pues nos poníamos a bailar todos, así nos distraíamos, porque éramos 42 personas, entonces no podíamos estar 42 personas cantando al mismo tiempo, entonces repartían el tiempo, además que había horas de cuando comíamos, después no nos podíamos a cantar ni siquiera, o sea que, la verdad es que yo me lo pasé muy bien, y en el hotel además, yo qué sé, había internet, antes internet no estaba en todos sitios, internet gratis, podíamos estar jugando a la pelota, todo lo que quisiéramos, y la verdad me lo pasé muy bien. Estáis bien servidos, que se dice. Sí, sí, estábamos muy bien, no sé si eran 4 estrellas creo que era, y nos dejaban hacer lo que quisiéramos, o sea que éramos 42 chicos que estaban corriendo a todos los lados, a todos los pasillos, y no se portaron mal, la verdad. Bueno, no es para menos, y luego además también incidía mucho en que vosotros mismos compusierais vuestras canciones, ¿no? Sí, no, pero eso ya es más... Eso es un poco truco, ven para salir, ¿no? Sí, sí, no, pero es una norma, ¿no?, que pusieron en Eurovisión, que las estas, pero vamos, yo no hice la canción completamente, pero vamos, yo sí ayudé a la letra, más o menos el ritmo de la música casi, o sea, era más, es mía en realidad, ¿no?, pero que lo que es la canción entera no lo hacemos nosotros, y menos con, por ejemplo, María Isabel cuando cantaba tenía 10 años o por ahí, como le vas a pedir a una chica de 10 años que haga una canción, solo vamos... El truco de la tele, que hay magia, hay magia en la tele, la caja mágica, la caja mágica o la caja tonta, a ver si se le porta muy mal. Bueno, y después de ganar en el programa de 2006 y ser representante español de Eurojunior, ¿cómo se vive eso? Eso ya es más, ya no me lo podía creer, ¿no? A mí cuando me dijeron que era ganador ya eso, ya fue un poco más... Porque no, en ese momento no te lo crees, luego ya cuando va pasando la gente y va pasando el tiempo, perdona, y ya vas cantando más tiempo, pues ya te lo vas creyendo, ¿no? Pero la verdad que al principio me costaba, y de repente que seas el representante de España y que todo el mundo te vea más o menos en Europa, pues no se asimila en un momento, ¿no? Entonces, un poco fuerte, la verdad. ¿Y cómo fue la experiencia allí en Rumanía? Bastante buena, muy buena. Yo me quedo con los bailarines, con el equipo que formábamos toda España, porque no más producción, sino lo que era bailarines, corógrafos... Me acuerdo mucho el corógrafo que me acogió como si fuese un primo suyo, como un hermano, y que hicimos un puño y nos... Vamos, que yo ya sigo teniendo contacto con los bailarines, con él, vamos, el chaval que llevaba la estética, una persona que, por ejemplo, había sido el estilista de biesbal, y además que se ha portado muy bien conmigo, y nada, les agradezco, me ha cortado muchas veces el pelo cuando se lo he pedido, porque era peluquero también. Y nada, la gente, cuando te metes en un mundo así, la verdad que conoces a la gente muy buena, y gente que no es tan buena, ¿no? Pero yo siempre me quedo con lo bueno. Bueno, ahora que nombrabas a Bisbal, tengo yo por aquí una anécdota que me han contado, en la final de España, del programa de España, que Gustavo antes te tuvo que echar una mano, porque tenías una emergencia, ¿no? Algo así. Sí, una anécdota bastante polémica, ¿no? Porque yo es que tenía que ir al baño, o sea, tenía que ir al baño, porque si no, no podía cantar, o sea, me dijeron, yo le decía, tengo que ir al baño. O sea, las situaciones que estabas en el plató, a punto de cantar... Sí, estaba en el plató, estaba a punto de cantar, bueno, estaba cantándome a Isabel, en ese momento nos estaban presentando y eso, entonces a los responsables que nos tenían a nosotros allí, le dije, se llamaba Sergio, además que es muy buen amigo mío, y le dije, Sergio, mira, que tengo que ir al baño, que es que no puedo, porque además es que lo que me pasa es que cuando tengo que cantar o me pongo a beber mucha agua, o sea, yo me acuerdo que teníamos unos sillones y completamente todos los sillones eran detrás con botellas de agua, entonces me ponía a beber y a beber y a beber y no paré, entonces tenía que ir al baño, digo, tengo que ir al baño, entonces me dijeron, no puedes porque tienes que cantar ahora la canción, que era todos juntos, dice, entonces no puedes parar, y estaba cantando, me acuerdo María Isabel, y claro, Bustamante estaba a mi lado, entonces cogió Bustamante, me cogió de la mano, me sacó allí como una vez de, como el baño que tiene en la feria, que es de plástico, y había allí detrás uno en el plató y ahí tuve que... V.C. albañil, que sí. Bueno, pues esas son pequeñas anécdotas de este mundillo también, que cómo se mete un niño de 12 años, luego ya va creciendo, ¿no? Pero cuando te preguntaba antes, ¿no sientes tanta presión de estar ahí a nivel nacional? Bustamante, ser un chaval no es tanto, ¿no? Porque también hay gente que te ayuda, hay mayores que te están diciendo, tú tienes que ir aquí, tienes que ir para allá, tú tienes que... Entonces tú no lo ves tanto, yo sé que mis padres lo pasaron más mal, ¿no? Porque veían como, en realidad, era como una marioneta, ¿no? En realidad, pero vamos, es una hipótesis, pero lo que quiero decir es que yo no me daba cuenta, a mí me decían, mira, tienes que ensayar aquí, tienes que ensayar allá, o sea, entonces yo a mí lo que me decían, pues lo que tenía que hacer. Entonces mis padres, yo sé que hay cosas que no estaban de acuerdo con ellos, entonces yo sé que han tenido que aguantar muchas cosas, pero nada, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, yo creo que no tengo nada que reprocharles ni que decirles. Hombre, ¿y lo de la fama? Eso que dicen que la fama, que se te sube a la cabeza, y sobre todo... No, no creo. Insisto, en lo de haber representado a toda España, ¿cómo llegas y tus amigos qué te dicen aquí en Alcaza cuando llegas siendo representante de Eurovisión? Hombre, yo intento ser el mismo, hay cosas que no puedes ser el mismo, porque yo qué sé, tienes que aparentar ser, no aparentar, sino ser una persona dentro, por ejemplo, de un escenario, tienes que ser totalmente distinto afuera, pero intento ser la misma persona, o sea que yo desde antes de Eurovisión hasta después yo intento ser el mismo, sigo teniendo los mismos amigos, sigo teniendo la misma gente, sigo... Vamos, intento por lo menos no discutir con nadie y que no... Además que, por ejemplo, aquí en Alcaza normalmente suelo ser el triunfito, ¿no? La gente me llama así. Y por desgracia, no, no por desgracia, sino que hay gente que me lo dice con cariño, ¿no? Pero no me gusta, yo tengo un nombre, ¿no? Me llamo Dani y me gusta ser Dani en realidad. Y luego ya, pues yo qué sé, si canto fuera, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no se aporta mal, la verdad, en Alcaza no se aporta mal, pero intento ser el mismo en realidad. Bueno, pues ahora ha llegado el momento del test, que son unas preguntas cortas que hacemos para conocer mejor a nuestro invitado y que hoy va a hacer... Pues yo me toca a mí. Venga, venga. Bueno, Dani, venga, empiezo. ¿Cómo te definirías a ti mismo? Pues cómo me defino, pues lo que sé, simpático, un poco travieso, la verdad, y amable, la verdad, sí. ¿A qué otra cosa te gustaría dedicarte, si no fuera el canto, vamos? Técnico, sonido y bombero, me gustan las dos. Bueno, ¿a qué personaje famoso te gustaría conocer? Yo creo que lo has dejado un poquito claro antes. Sí, no, además que conocer, conozco a bastante ya, ganajo a Bustamante, a Miluka, lo que sea, Rosa, conozco a muchos.